Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Nuestro capitán Lionel Messi va a anunciar en breve su renovación por el club de sus amores, el Barcelona, para las próximas dos temporadas con opción a otra. Y nuestro presi Jean Laporta está decidido a hacerle un equipo prácticamente imbatible para la próxima temporada. Varios jugadores ya están en la rampa de salida. Umtiti, Sergi Roberto, entre otros, van a ser vendidos en este mismo verano. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club, acaba de informar que nuestro presi Jean Laporta ya tiene prácticamente decidido cuál va a ser el nuevo brutal ataque del Barcelona de la próxima temporada 2021-2022. En primer lugar, el nuevo brutal ataque del Barcelona va a estar liderado, como no, por nuestro capitán y mejor jugador de la historia, Lionel Messi. Seguido, en segundo lugar, por su compatriota y amigo, el Kun Agüero. Y en el tercer lugar, y como no, va a estar el nuevo flamante fichaje, el super delantero holandés, Memphis De Bay. Y en cuarto y último lugar, y aquí viene el bombazo, el super delantero que va a acompañar la nueva delantera del Barcelona para la próxima temporada 2021-2022, va a ser nada más y nada menos que el super delantero noruego de tan solo 20 años de edad, Erling Brown-Halland, que se cerrará su fichaje en este mismo mercado veraniego 2021. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas para la próxima temporada, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.